Oye que te pasa maldita hija de su puta madre, deja que alguien sepa conducir y lleve el volante Si yo te dejaría manejar esa basura acabaremos en un gran accidente provocado por ti Yo soy mucho mejor que tú, tú no sabes manejar el camión y puedes embestir un autobús o un automóvil Somos un peligro para todo debemos hacer algo antes de que se haga de noche Nadie me han dicho de que están hablando soy un gran conductor de camión casa En el mundo del revés donde la palabra grandioso puede decirse terrible y yo soy mejor que el Greg Hawk Ajá, en el mundo del revés la niña es dos veces más insanos que yo Bienvenidos a la Academia para Conductores Seguro Mac Prudente donde nuestro lema es ¡Ahhh! ¡Cuidado! ¡Me vas a estrellar! Comenzaremos la lección repasando algunos signos del camino Ahora, repasemos algunos procedimientos de emergencia antes de proceder al curso para conductores ¡Ahhh! ¡Carol! ¡Sí! ¡Se acuerda! ¡De laרה! ¡E… грí Sol! ¡A la manera de afirmaros! Gracias. Gracias. Lento y seguro puedes ganar la carrera, obtener el patrocinador que quieres y volar en un helicóptero, ya queremos salir.